...exteriores, Javier González Olaechea. La República, señora Inercilia Oluarte Segar. Señoras y señores, muy buenas tardes. Señor Javier González Olaechea Franco, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que le confío? Sí, juro, por Dios y por la patria. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Gracias. 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 Gracias.